¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra lección, Inglés con Teacher Alex. El día de hoy vamos a repasar el uso del auxiliar wood y lo vamos a combinar con el verbo to be. La lección se llama Who's Happy, como puedes ver aquí. Who's Happy. ¿Quién es feliz? Vamos a ver a dos personajes. Vamos a conocer a Donna Welton y a Zach Sevedy. Viven en situaciones muy distintas, tanto familiares como económicas, y sin embargo, al parecer, ninguno de los dos lo es. Entonces, vamos a aprender un poquito de esto en la lección de hoy. Alright. Bueno. He is happy, she is happy. Ya sabemos que para indicar que alguien es o alguien está, usamos el verbo be. El verbo be, ya por ejemplo, cuando lo conjugamos con los pronombres, tenemos por ejemplo en este personal pronoun o subject pronoun, tenemos los sujetos, por ejemplo, en tercera persona he y she, que vienen combinados con el verbo to be. He is, que le corresponde a he, y she is, que le corresponde precisamente a she. Tenemos también para los demás pronombres, vamos a recordarlos, I am, you are, we are, y they are. ¿Sale? Obviamente nos faltaría el sujeto it, it is. Ahí lo tienes. Perfecto. Estamos hablando de una característica. Si tú eres feliz o estás triste, etcétera, etcétera, lo combinas con el verbo to be. I am happy, I am sad, etcétera, etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, he is happy. Estamos hablando de saxavity, por ejemplo, en el caso de esta estrella de rock. Vamos a expandirlo un poquito más para que lo puedas ver. Listo. Él es Zach, saxavity. He is happy. En este caso no se ve tan happy, ¿verdad? No se ve muy contentito. ¿Qué digamos? Vamos a ver ahorita cuál es la razón de eso. Y aquí tenemos a Donna Walton. Donna tampoco está muy alegre con su vida, que digamos, tal vez las razones salten un poquito aquí a la vista. Vamos a ver qué podemos resolver con Donna Walton. Ok, vamos a ver qué es lo que aprendemos de estos personajes. Primero, antes de avanzar con un audio en donde vas a poder escuchar acerca de ellos, vamos a ver rápidamente este vocabulario. ¿Qué te parece? Vamos a aprender un poquito de vocabulario nuevo. Por ejemplo, tenemos steering wheel. Steering wheel. El dibujo o la ilustración la tienes aquí del lado derecho. Esto es un steering wheel. This is a steering wheel. Lo tienes aquí en la imagen. Excelente. Steer. Steering viene del verbo steer, que es maniobrar. Maniobrar, controlar algo con las manos, una palanca, en este caso un volante. Bueno, steer es el verbo maniobrar. Y wheel viene de rueda o círculo, en este caso una rueda. Pues fíjate en la lógica que se utiliza en el inglés, rueda para maniobrar. Fíjate, en español le llamamos, por lo menos aquí en México, volante, ¿no? Que, pues para mi gusto no tiene mucho que ver, desde mi enfoque no tiene mucho que ver con un objeto que usas para controlar un auto. No vuela, ¿no? Pero bueno, es la forma en que se creó el idioma. En el caso del inglés, en este caso está más apegado a lo que es una rueda para maniobrar. Steering wheel, equivalente a volante o, sí, volante para conducción en el español, ¿no? Perfecto. Vamos con la pronunciación steering wheel. Seguimos. Aquí tenemos nada más las ruedas, ¿no? Wheels. Seguramente por ahí has visto una marca de juguetes para niños de cochecitos. Ajá. Wheels. Viene de ahí, de ruedas. Wheels. ¿Ya lo viste? Aquí están las llantas. Aquí incluye inclusive los rines, ¿sale? Here we got one, two, three, four, five wheels. Tenemos cinco ruedas. ¿Ya las viste? Wheels. Wheels. Esto no está muy complicado. Seguimos, seguimos, seguimos. En tu motor necesitas an engine. This is an engine. Engine es una máquina. Por eso a los ingenieros les decían, o se les empezó a decir engineers porque creaban máquinas, precisamente. Engineer viene de engine porque los primeros ingenieros creaban máquinas. Eran los maquinadores los que ideaban y creaban y fabricaban máquinas. Engineer. De ahí viene la palabra engine. O más bien engineer, de máquina. Engine. En México decimos, por ejemplo, motor. Seguramente muchos países de Latinoamérica y España también. El motor. Engine. ¿Sale? Puede ser el motor de un autobús, de un avión, etcétera, etcétera. Seguimos. Esto es bien importante. La auxiliar wood. Ya habíamos dicho en algunos videos que tenemos que es la terminación, o puedes pensarlo para fines prácticos, como la terminación ia, a tu verbo. Por ejemplo, me gustaría. Ah, perfecto. Me gustaría. ¿Cuál es el verbo gustar? Like. Perfecto. Primero coloco el auxiliar wood. Para la pronunciación vamos a utilizar la W, la U y la D. Esa es la pronunciación. Wood. Así de sencillo. Bien marcado. Wood. Excelente. Entonces, si yo quiero decir me gustaría, puedo decir el verbo después del auxiliar. Ya tengo me gusta y Wood le da esa terminación. I would like, por ejemplo, un refresco. Azora. Listo. Ajá. Por ejemplo, a nuestros personajes, los que te presenté al principio, les gustaría, a algunos les gustaría una casa enorme y un auto nuevo. Por ejemplo, Donna, que no tiene dinero, lo va a desear. Mientras que Zach Savity, el Estrella de Rock, que tiene mucho dinero, pues a él le gustaría una familia y le gustaría una casa más pequeñita. Creo que él la tiene más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, he would, que por cierto se puede contraer. Aquí lo puedes ver. Mira. I'd es nada más y nada menos. Déjamelo marco de otro color para que lo puedas ver bien. ¿Sale? Esta es la contracción del auxiliar wood. I'd. Ahorita vemos cómo se pronuncia con todos los demás pronombres. Por ejemplo, he would like, lo puedes contraer de la siguiente manera. He'd. He'd. Ahí está. Y colocas el verbo. He'd like. A él le gustaría. Like es un ejemplo muy común, pero puede ser cualquier otro verbo, ¿eh? No es exclusivo de like, de gustar. Pues él jugaría, estudiaría, correría. Nada más colocas el apóstrofe de, que es would, y el verbo. Listo. A él le gustaría a small house. Perfecto. Eso es lo que él quisiera. Una pequeña casa, una casa pequeñita. Y a ella, bueno, she'd, she'd like, a big house, por supuesto, and a fan, and, ¿qué más quería? Ah, sí, claro, a big house, su auto ya es muy viejito, and a new car. Su auto, de hecho, es muy incómodo. ¿Cómo se dice incómodo? Por cierto, vamos a ponerlo aquí de este lado, mira. Podemos, de hecho, es similar a la palabra cómodo, que es comfortable, comfortable. Así se escribe, pero primero lo pronuncié para que lo escucharas. Comfortable, comfortable, comfortable. Imagina que esta letra O, la segunda, no suena. Comfortable, comfortable, comfortable. De hecho, desde este mismo lugar doy clases durante varias horas, entonces tengo que estar cómodo, ¿no? Comfortable. Sin embargo, lo opuesto, algo que es, pues, incómodo, sería on, nada más agregas el prefijo, o de prefix, on, el prefijo, on, comfortable. Uncomfortable. Uncomfortable. No es nada confortable, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, si ya estás buscando el cómo se conjugan los demás, el oxidar would con los demás pronombres, tenemos. I es I'd, que sería la contracción de I would. You es You'd. Vas a ver que no varía mucho. You'd, que es You would. We sería We'd, que es lo mismo que We would. They sería They'd, que es lo mismo que They would. Vamos con las terceras personas singulares, las voy a poner aquí abajo. He, He'd. Perdóname, He'd. He would, He'd. She, She would, She'd. Y por último, I'd would, yo lo dejaría así. Lo he visto, por ejemplo, como Eat It. Eat It Go With This, ¿no? Esto, por ejemplo, estoy combinando muebles. Este mueble iría, ajá, no sé si has escuchado o usado esa expresión. Este mueble iría con aquel, para combinarlos. Eat It Go With This, ajá, muy rápida la pronunciación. Eat It Go, iría con esto, ¿no? Eat It Go With This. Ahí sí puedes usar el Go como lo usamos en español de combinar. Va con esto o va con aquello, ¿no? I think it would go with this. Creo que iría con aquello, ¿no? O con esto. Eat It Go, por ahí sí lo he verificado y lo he escuchado. De hecho, algunos compañeros extranjeros, profesores norteamericanos, se los escuché varias veces durante mucho tiempo. Pero yo prefiero decir Eat It Go With. Eat It no está mal. Sin embargo, aquí lo tenemos. Excelente. ¿Qué te parece si después de ver esto, escuchas la lección? Ahorita regresamos para analizar el texto muy rápidamente. Look at this woman. Her name's Donna Walton. These are her three children, Jane, Daryl, and Michelle. Donna's an English teacher. She's not rich, and she's not famous. Look at her house. It's small, and there's no pool. There are three bedrooms in the house. Donna's car is old. It's slow, and uncomfortable. There's no radio or cassette player in her car. There's an engine, a steering wheel, and there are four wheels and two doors. Donna isn't happy. She'd like a big house, a new car, and a lot of money. Perfecto. Muy bien. Como puedes ver, aquí tengo el libro que estamos trabajando en PDF. Ajá. Who's happy? Vamos a extender el texto. Aquí tenemos a esta chica, a Donna Walton. Ajá. Quien, bueno, no está muy feliz. Su situación económica no es tan buena. Look at this woman. Obsérvala. Look at this woman. Her name's Donna Walton. My name is Alex. Her name's Donna Walton. Aquí tenemos el posesivo. Her name's Donna Walton. These are her three children. Aquí tenemos los demostrativos, o el demostrativo these. Ellos, o estos, están cerca de ella. These are, son plurales. These are her three children. Son sus tres hijos, Jane, Daryl, and Michelle. Así se llaman. Bueno, Donna is an English teacher. Aquí tenemos todo el tiempo que puedas contraer, o que los norteamericanos, por ejemplo, puedan contraer, los angloparlantes en general puedan contraer, lo van a hacer. Entonces, te recomiendo que te acostumbres a la contracción. Donna is an English teacher. Donna es, el verbo to be, una profesora de inglés. She's not rich. Ajá, yo lo sé. The English teacher. No es rica. Lo sé. Comparto su dolor. She's not rich. And she's not famous. Famous. No es rica, ni es famosa. Look at. Ajá. Recuerda la expresión look at para observar su. Look at her house. Su, obviamente, para ella. Look at her house. Mira su casa. It's small and there's no pool. Es pequeña y no hay alberca en su casa. Pues no, no tiene alberca. Pool es la palabra corta de swimming pool, alberca. There are, existe, no hay. Three bedrooms in the house. Fíjate, tiene tres recámaras ahí en la casa. Aquí te lo estoy marcando. Three, acuérdate de la pronunciación. Bedrooms in the house. Hay tres recámaras en esa casa. Movemos el texto un poquito. ¿Qué más? ¿Qué están hablando aquí de, o qué nos están diciendo del auto de dona? Donna's car, si recuerdas, o chécalo en la unidad nueve. Aquí te la dejo. Ajá. Vemos el posesivo con el apóstrofe ese. El genitivo es a hon. ¿Ok? Donna's car is old. El auto de dona, ahí no está el verbo to be, es el auto de dona. Chécala esta unidad que te digo para que puedas ver cómo se maneja y cuál es la diferencia. Cómo podemos comprender cuándo es el verbo to be y cuándo es el posesivo. Donna's car is old. Su auto es viejo. It's low and, aquí está, mira. Uncomfortable. Uncomfortable. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, aquí tenemos un error. Es, creo que, ah, sí puse una N. Perdónenme, es M. Uncomfortable. Es comfortable y uncomfortable. Qué bárbaro. Ok, aquí lo tienes. Listo. Comfortable y uncomfortable. Comfortable. Entonces tenemos comfortable, uncomfortable. Ajá. Comfortable, uncomfortable, cómodo y no cómodo. O, pues, incómodo, ¿no? En español. Correcto. Entonces, it's small and there's no pool. There are three bedrooms in the house and a scary soul. It's slow and uncomfortable. Es inconfortable. No es confortable. No es nada confortable este auto. Uncomfortable. La O, la segunda O, no suena. Comfort, comfortable. Uncomfortable. There's no radio. Aquí hay una expresión, ¿sí? There is, existencia. There is, nos indica la existencia. We call it expression for existence. También tenemos la unidad, la lección there is, there are, donde nos explicamos la existencia de las cosas. Hay esto, hay aquello. There is y there are. En este caso, con no, ya lo estás negando en automático. There is, hasta ahí todo va en afirmativo. No radio. No hay radio. There's no radio. ¿Ya lo viste? No hay radio o reproductor de cassette en su auto. Obviamente, ya no se utiliza. Hoy son las pantallas digitales con MP3 y MP4 para el video. Obviamente, en este caso, se refiere a que no tenía radio ni casetera, porque es un auto muy viejito. Ha de ser de mi año, del 74. Antes, di que todavía avanza ese auto, ¿verdad? Entonces, there's no radio o cassette playing in her car. No hay casetera en su auto. There's an engine. Claro, hay. Existe un motor. Digo, ya, por lo menos para que avance. A steering wheel. Ahí está la rueda de maniobraje o volante. And there are, ok, aquí me van a hablar de plural, algo que existe en plural. There are four wheels and two doors. Por lo menos tiene sus cuatro ruedas y dos puertas. Pero, Donna isn't happy. Donna isn't happy. Pues, no lo es. Acuérdate que happy es una condición en la que tú estás o que eres. Ella no es o no está feliz, como lo digas tú, ¿no? No es o no está feliz. Por eso manejamos el verbo to be. No lo está. Isn't. Contracción de is not. Donna isn't happy. Aquí está, mira. She'd like. A ella le gustaría. She would. Contraído. She'd. She'd like a big house. Le gustaría una gran casa o una casa grande. She'd like. Le gustaría. Ajá. Y lo puedes unir todo con la misma idea, con la misma, con el mismo auxiliar would. She'd like a big house. ¿Qué más? Pones una coma. A new car. Una buena auto. Aquí, ¿no? And a lot of money. A lot of. Una cantidad grande. Mucho dinero. And a lot of money. ¿Sale, vale? Escuchemos ahora el diálogo de Zach Zebedee. Look at this man. His name's Zach Zebedee. He's a rock star. He's very rich and famous. Look at his house. It's large and expensive, and there's a swimming pool in the backyard. There are ten bedrooms in the house. Zach's car is new. It's a white Lincoln stretch limo. It's fast and comfortable. In his car there's a climate control system, a CD player, a VCR, a phone, and a fax machine. But Zach isn't happy. He'd like a small house, a small car, and a family with two kids. Excelente. Analicemos. Este es Zach Zebedee. Aquí lo tenemos. También tiene cara de pocos amigos. No está muy contentito. ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que le gustaría? Vamos a analizarlo. Look at this man. Obsérvalo. Ve a este hombre. His name's Zach Zebedee. Nuevamente la contracción del verbo to be. His name is. His name. Su nombre es Zach Zebedee. He's a rock star. His. He is. Él es. He's a rock star. Pues él es estrella de rock. He's very rich and famous. Sí, lo es. Es muy rico y famoso. He's very rich and famous. Tiene mucho dinero, ¿no? He's very rich and famous. Es muy rico y famoso. Look at his house. Recuerda. Look at. Otra vez. Observa. Look at. Fíjate en su casa. It's large. Large. No confundir. Algunos alumnitos han confundido large con long. Long se refiere a una sola distancia. Como por ejemplo, sería más para describir un animal como una serpiente, ¿no? La longitud. Ajá. Long. Aquí large se refiere a las tres dimensiones. Ancho, largo y la profundidad. It's large and expensive. Su casa es grande en este caso. Sería, haz de cuenta, como big. It's large and expensive. Es grande y cara. Claro. And there's a swimming pool in the backyard. I. Existe. There is. There's. Contraído. There's a swimming pool in the backyard. Repito. Siempre que encuentres una oportunidad de contracción como there is, lo haces, lo contraes. There's. Así te acostumbras más a la vida real, como lo hablan en, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, and there's a swimming pool in the backyard. Backyard es literalmente traducido como la yarda de atrás. Así le llaman ellos al patio. Sobre todo al patio trasero. Ajá. El jardín o patio trasero. The backyard. Backyard. Aquí lo tienes. Mira, lo voy a marcar otra vez. Aquí está. Es esta palabra que tenemos de este lado. Backyard. Sale y vale. Mira, lo estoy remarcando. The backyard. Sale y vale. Entonces, there are ten bedrooms in the house. There are. Oh, su casa es pequeñita. Más bien parece hotel. ¿No? There are ten bedrooms in the house. Hay diez. Ten. Ten. Bedrooms. Hay diez habitaciones. ¿Dónde? En la casa. In the house. Ahora, ¿su auto es viejito? No. Tiene un auto nuevo. Saks car is new. Su auto es nuevo. Saks car is new. Es nuevecito. It's a wide Lincoln stretch limo. Es un Lincoln de color blanco. Ajá. Estrecho. Le llaman stretch limo las limusinas. Estas largas. Le dicen stretch porque parece que son estrechas porque son muy largas, pero en realidad son igual o hasta más anchas que un auto normal. Así les llaman stretch limo, como limo estrecha, ¿no? Es un Lincoln de color blanco. Una limusina estrecha de color blanco. Marca Lincoln. It's fast and comfortable. Es rápido. Ajá. Es rápido su auto. And comfortable. Comfortable. Es cómodo. In his car there's a climate control system. O sea, aire acondicionado. Un sistema de control de clima. O sea, aire acondicionado. Aquí puedes ver a CD player, que ya ni se utilizan, pero bueno, el chiste es que tú describas lo que hay en tu auto o en otro lugar. Aquí están describiendo un auto ya viejito, que es de lujo y tiene un CD player, ajá, para reproducir CDs. A VCR, que uuuh, esos me tocaban en mi época, una videocasetera. Videocassette recorder. Mira, aquí hay una videocasetera. Esas ya no se utilizan para leer videocassettes, VHS o beta, ¿no? VCR, videocassette recorder. A phone, que en ese entonces, antes de los celulares, era extraordinario. And the fax machine. Y una máquina de fax. Ya tenemos el mail y hasta WhatsApp, ¿no? Y podemos mandarnos documentos directamente de manera digital. Pero bueno, es lo que para esa época su auto tenía, ¿no? Esta historia está basada en una historia de los finales de los ochentas, me imagino, principios de los noventas. Porque por eso era extraordinario que su auto tuviera todo eso. Ok. ¿Es feliz este personaje, este estrella de this rock star? ¿Es he happy? ¿Es he happy? ¿Él es feliz? No. Zack isn't happy. Aquí lo tienes. Zack isn't happy. ¿Ya viste? Zack isn't happy. ¿Qué le gustaría? Otra vez, contracción. He would. He'd. He'd like. Aquí está. He'd like a small house. Eso es lo que a él le gustaría. He'd like a small house. A small car. And a family. ¿Quiere una casa pequeñita, un auto pequeñito y una familia? ¿Cuántos niños? With two kids. Creo que en su caso está más fácil, ¿no? Ya teniendo todo ese dinero, puede comprar una casa pequeña, cambiar un auto pequeño y cansarse y tener dos hijos, ¿no? Creo que no pueda tener novia. Digo, no sé, es que tan difícil sea pronunciar a obtener una novia que realmente lo quiera, ¿no? Ok. Y bueno, Donna, la situación de Donna es un poquito más difícil. She's an English teacher. Ah, bueno, pues sí. ¿Qué te digo? Muy bien. Excelente. ¿Qué les pareció? Está práctica la unidad, ¿verdad? Te dejo que vuelvas a escuchar los dos textos corridos antes de terminar la lección. Escúchalos muy bien. Te pongo unas preguntas al final. Y nos vemos en la próxima, aquí, aprendiendo inglés con Teacher Alex. Aprende inglés con tu amigo Teacher Alex. This is English with your friend Teacher Alex. Thank you very much. No olviden suscribirse, amigos. Es gratis. Venga, vamos. Vamos a seguir haciendo más videos. Adiós. Bye. Bye. Look at this woman. Her name's Donna Walton. These are her three children, Jane, Daryl, and Michelle. Donna's an English teacher. She's not rich, and she's not famous. Look at her house. It's small, and there's no pool. There are three bedrooms in the house. Donna's car is old. It's slow and uncomfortable. There's no radio or cassette player in her car. There's an engine, a steering wheel, and there are four wheels and two doors. Donna isn't happy. She'd like a big house, a new car, and a lot of money. Look at this man. His name's Zach Zebedee. He's a rock star. He's very rich and famous. Look at his house. It's large and expensive, and there's a swimming pool in the backyard. There are ten bedrooms in the house. Zach's car is new. It's a white Lincoln stretch limo. It's fast and comfortable. In his car, there's a climate control system, a CD player, a VCR, a phone, and a fax machine. But Zach isn't happy. He'd like a small house, a small car, and a family with two kids. He's a rock star. 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 Gracias por ver el video.